Ayúdame Yo quiero seguir gozando Señor Aunque estás tan Quiero ver mi caminar Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir gozando Señor Aunque estás tan Quiero ver mi caminar Ayúdame 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 Yo quiero seguir gozando Señor Aunque estás tan Quiero ver mi caminar Ayúdame Avanzaré Hasta ahí estás Donde tú estás Ayúdame 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 Avanzaré Ayúdame 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 Por eso le ganamos el rey Oigo, oigo lo felices Traiendo al hombre por la vida En la verga te habrás un beso Se perdieron las semillas Se perdieron las semillas Si el Señor gracias a ti por dejarlo sola Te habrás un beso Ay, con la perspectoria Todo el cielo Hasta no irás, por así irás Pero felizmente volverás Volverás Hasta no irás Por levantarnos banderas Por levantarnos banderas Por levantarnos banderas Como las violas que llaman Por levantarnos banderas Por levantarnos banderas Por levantarnos banderas Hermosas banderas Por levantarnos 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 banderas Y dale palmas, oh sabés, si el Señor te ha bendecido Dale palmas, dale palmas, oh sabés, si el Señor se ha bendecido Dale palmas, oh sabés, si el Señor te ha bendecido Dale palmas, ahí donde estás cansando Mira tu mamá donde está la fruitful hotel Mira miwriter a tu lado Vamos a regalar tu receta también Dígale a Dios, te bendiga, qué gusto verla de nuevo Regalaré una sorpresidad Siéntese feliz y luchosa en la presencia de Dios Si el Señor te ha bendecido, dale maldad Para todo el Señor no le falta otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale maldad Si el Señor te ha bendecido, dale maldad Yo le alabo el corazón, yo le alabo el corazón Si me falta la voz, yo le alabo con las manos Si me falta la mano, yo le alabo con los pies Y si me falta los pies Y si me falta el alma Y como dice Y si el Señor te ha bendecido, dale maldad Yo le alabo el corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo el corazón, yo le alabo con mi voz Escuche esto, yo le alabo con mi voz Es que ya me fui coger Y dale palma otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma Y dale palma otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma otra vez Si el Señor te ha bendecido dale risa y dale risa otra vez Si el Señor te ha bendecido dale risa y dale risa otra vez Si el Señor te ha bendecido aplausos a Jesucristo Dale risa y 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 dale risa Si el Señor te ha bendecido, dale palma Ahí donde estás bailando Mira el que está a tu lado, llévelo Dale una sonrisita Si el Señor te ha bendecido, dale palma Dale palma, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma Oh, dale risa, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma Ahí donde estás sentado Mira el que está a tu lado Y dale Dios te bendiga Si el Señor te ha bendecido, dale palma Dale palma, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma Oh, dale palma Si el Señor te ha bendecido, dale palma Yo le alabo de corazón Yo le alabo con los pies Yo le alabo con los pies Y si me aportan los pies Si el Señor te ha bendecido, dale palma Yo le alabo con los pies Pues si el Señor te ha bendecido, dale palma Yo le alabo con los pies Yo le alabo con los pies Yo le alabo con los pies Y si el Señor te ha bendecido, dale palma Aplausos a Jesucristo en esta tarde Y como no también que haya fuertes aplausos al Grupo Juvenil Jesús es la luz del mundo Que que lo en diferentes lugares También que Ewi, que Xulique, que Paquique, que Amom Romar